El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal financia las municipalidades de Buenos Aires y Pérez Celedón en la zona sur para la atención de su red vial cantonal, que incluye mantenimiento, aplicación de material asfáltico, compra de maquinaria y construcción de planteles municipales. Para Pérez Celedón se aprobaron 4.020 millones de colones para la atención de 34 kilómetros de su red vial cantonal y la compra de dos vagonetas, una pavimentadora y tres compactadoras, mientras que para Buenos Aires 3.563 millones de colones para la atención de 21 kilómetros de su red vial cantonal, la compra de dos motoniveladoras, dos compactadoras, dos retroexcavadoras, dos tractores de oruga, una excavadora y tres vagonetas. Marcela Guerrero, presidente ejecutiva del IFAN, dijo que se trata de proyectos estratégicos en cantones con brechas muy grandes con respecto a otros, como por ejemplo en Buenos Aires, donde más del 90% de sus caminos no están pavimentados. Dijo que están trabajando en la actualización de la política y el reglamento de crédito, que son los instrumentos fundamentales para que los financiamientos que se otorguen cumplan con la dirección estratégica.